¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos en este programa, artífice también de los cambios que nos vamos a presentar hoy día. Fíjate que aprendemos mucho de la medicina, hoy día en el programa educamos, pero fíjate que una de las cosas que siento que producen mucha educación o profundizan la educación es que nosotros vemos testimonio. ¿Cuánto nos pasa que cuando vemos en la tele o conocemos de alguien, en algún caso, empezamos a entender que sí se puede, que se pueden generar cambios? Y el cambio a ustedes ha sido increíble y ustedes lo viven también de forma increíble. Si nos puedes contar un poquito, Paulina, ¿por qué se atrevieron a consultar a Daniela? No es que a Daniela se los vaya a comer, no es que se haya atrevido, no está mal la palabra. Fueron a buscar a Diego con la Daniela, nutricionista. Querían un cambio en su vida. Cuéntanos un poquito de qué se trata ese cambio. Bueno, hace un tiempo ya con Braulio veníamos pensando cuál iba a ser el mejor tratamiento para bajar de peso. Y evaluamos varios. Uno fue la cirugía, otro fue el balón. Y después de averiguar, encontramos en Instagram, encontramos a Daniela. Y empecé a seguirla, empecé a ver los testimonios, empecé, no sé, hubo empatía automáticamente. Y fueron como tres meses que estuve tratando de convencerme cuál iba a ser la mejor opción para bajar de peso. Sin duda creo que por la experiencia o por los testimonios que conozco mucho de amigas que se han operado, sentí que eso no era la solución. La solución era cambiar el estilo de vida. Correcto. Cambiar el estilo de vida antes de someterte a una cirugía o un balón. Absolutamente, porque eso iba a tener a lo mejor un resultado más rápido. Pero también de la misma manera podríamos haber subido de peso si no habíamos cambiado el switch. Hay un tema también en la cirugía bariátrica, lo hemos conversado en el programa de la reganancia de peso. Si el paciente de verdad, como tú dices, no tiene este internalizado, este cambio de mentalidad, en el fondo puede reganar peso. Es que yo he escuchado en muchas amigas que se operaron, que decían, claro, es súper rico operar, te bajáis de peso, todo, y es súper rápido. Y comí súper poco. Pero al final comí súper poco, pero comes a de sobra, no tienes un orden de lo que comes. Al final vuelves a comer la misma cantidad, pero poquitito. Correcto. Braulio y para ti, ¿qué significó? Bueno, en realidad para nosotros ha significado como grupo familiar. En realidad yo ya hoy día no puedo hablar solo por mí, sino que, y se lo comentaba Daniela en cada consulta de este último mes, yo creo, ha sido súper importante este cambio de switch, un estilo de vida saludable en cuanto a la comida, los horarios, el que comes, y además te das cuenta de la invasión que hay hoy día en el mercado, y que es para todo el mundo, de la comida que no es saludable. Correcto. Y que la tienes a cada segundo, a cada instante, en cada cuadra, en cada avenida, está por todos lados. Está permanentemente. Pero esto que es ordenar tu vida en cuanto a tu dieta y a comer saludable, también ha tenido una repercusión súper importante en nuestra familia. Nuestras tres hijas también han gozado de eso, Fernanda, Florencia y Francisca. Y hoy día estamos con todo el punch para seguir adelante en este nuevo estilo de vida, que sin duda nos ha apoyado un montón. La Daniela. La Daniela. Daniela, el cambio es importante que tú también has vivenciado y has visto el día cero con ellos. Exacto, sí. Por eso son mis pacientes estrella, que yo les llamo. ¿Por qué estrella? Porque, como yo pienso, una como profesional les entrega las herramientas, pero está en ellos que hagan realmente el cambio. En el fondo ese es el fundamento de esto. Uno puede ser, no sé, la mejor nutricionista, la mejor dieta, pero si la persona no realmente hace el cambio de switch, no lo va a lograr. Claro, lo internaliza lo que tiene que hacer, no pasa nada. Y ellos no solamente sentí que lo internalizaron en ellos, sino que incluyeron a sus hijas, las hacen partícipes y ya pasaron meses y ellos ya están felices. Exacto. Quizás al principio, claro, les costaba un poquito, hay que decir la verdad, porque obvio, lógico, es algo natural, pero luego ya les gusta y se logró lo que se pretendía en el fondo, que hagas de esto no una dieta, sino un hábito que sea para toda tu vida. Exacto. Y entonces preguntarán, ¿cómo es un día el hábito de alimentación de los Pinto Vega, de la familia? Mira, fuimos a su casa y pasó esto. Hola, buenos días. Justo vamos a preparar el desayuno. Adelante. Hola, buenos días. Aquí estamos recién empezando a preparar el desayuno, que es un desayuno proteico, que lo combinamos, hoy día lo vamos a combinar con tomate. ¿Ya? Yo estoy preparando los huevos, que se van a combinar con el tomate, para el desayuno. Y voy a preparar un café de grano. Esta es mi botella de agua de mañana. ¿Cuánto? Con esta partimos, dos litros diarios. Dos litros diarios de agua, dos litros diarios de agua la Paulina. Las mujeres toman un poco menos, pero los hombres deberíamos tomar diarios dos litros y medio. De esta modificación, la comida diaria, es que se puede hacer huevo con tomate, huevo con jamón, omelette, o huevo aparte, y tomate, y una torrechada de jamón aparte, y siempre con pan integral de molte. La hora del desayuno es a las ocho y media de la mañana, en nuestro caso, que es cuando parte nuestro día con las niñas al colegio, y esa es la hora en que yo vuelvo, tomamos desayuno, y después nos dedicamos a nuestras actividades laborales. Y después nos encontramos con la colación a las once de la mañana. La colación es un yogur proteín, que es entre diez y media a once de la mañana, que le podemos sumar algún tipo de semilla, como la chía o la linaza, porque ayuda a la digestión. Y el almuerzo es alrededor de la una y media. Braulio puede comer de los siete días, cinco con carbohidratos a la hora del almuerzo, una proteína con carbohidratos y con algunas verduras combinadas, porque hay restricciones con las verduras, también. Y yo como una proteína y ensalada, y después como una jalea talla de postre cada uno, y a eso de las cinco y media, entre las cinco y las cinco y media estamos tomando once, que se repite un poco la figura que es el desayuno, y tipo ocho ya estamos cenando, que es una proteína con ensalada y nuestra jalea. Y ahí uno va inventando el menú en el fondo, vas combinando de qué manera va la verdura, cómo va preparada, si va en guiso o si no. Puedes sumarle una crema de zapallo. De acuerdo a lo que te permite la dieta, uno lo va combinando. Antes uno consumía mucho más arroz, mucho más fideos, las famosas papas fritas, también los tipos de aceite, los tipos de conserva, los productos que son más procesados, los cereales, nunca he sido muy amiga de los cereales, pero comprábamos, poco pero comprábamos. Ya no se consumen ese tipo de productos, porque tratamos de que hasta en las niñas sea lo más natural, o palta, o huevo, o jamón, eso, embutidos no, para nada. Bueno, mira, y bueno, esa es la rutina de desayuno del día, la cual es muy nutritiva, saciadora, y te mantiene en control, digamos, durante toda la mañana, hasta la colación, y después hacer el almuerzo. Así que, es un agrado estar comiendo sano. Eso. Chao. Oye, qué ordenados se pasaron. Súper ordenados, Daniela. Súper mateo. Súper mateo. Para que funcione. Para que funcione. Y yo creo que una de las claves, corregime Daniela, pero una de las claves justamente de este cambio que hemos visto en ello, es justamente este orden, esta disciplina, de entender qué están consumiendo. Es que ese es como el objetivo, que la persona aprenda, entienda, no es que tú le entregues un plan de alimento y síguelo, sino que entienda el concepto de lo que está haciendo, por qué está comiendo esto, para qué lo necesita. Nosotros utilizamos una herramienta para saber cuánto tiene de músculo la persona, cuánto tiene de agua, cuánto tiene de grasa. Y en base a eso, la persona se da cuenta, ah, me falta proteína porque me falta músculo, me falta tal cosa porque, no sé, el agua también, me falta agua a tomar, o tengo retención de líquido, quizás estoy consumiendo mucho sodio. Y así la persona va entendiendo el concepto de por qué a veces te limitan cosas, que simplemente te las limitan y la persona se frustra, porque dice, pucha, me quitaron este alimento simplemente. En cambio, ellos entienden y eso les hace sentido y seguirlo, les da como una mejor adherencia. Y lo otro que hacemos es que también vayan semana a semana a controlarse. Eso también ayuda mucho y es clave. ¿Tanto de las semanas en control? Todos los lunes. Todos los lunes van a control. Todos los lunes vamos a control. Se reportan ahí con la... Sí, nos reportamos con Daniela. Y hay semanas que yo como mujer, que uno nota la diferencia, tengo mucha más retención de líquido. Ya. Hay unas semanas que, sobre todo cuando son las semanas que tienen que ver con nuestras hormonas. Hormonas, claro. Absolutamente. Entonces, y uno lo nota y al principio yo me sentía un poco frustrada, me daba rabia porque hacía el intento, pero ya después del segundo mes, entendí que mis cambios son sumamente diferentes que Braulio. Claro. Entonces, eso también, porque siempre me cae. Baja más lento la mujer. Claro, se comporta de forma distinta. Sí, distinta. Hemos omitido algo muy importante en este programa, en este segmento, que es cuánto han bajado de peso, porque todas las personas están viendo y dicen, ah, qué bueno que bajaron de peso. Bien para ellos, pero cuánto han bajado de peso. Paulina, en tu caso, cuéntanos un poquito, ustedes tienen tres niñitas, tres hijas, ¿cuánto pesabas? 58 me habías contado. Antes de embarazarme. ¿Y cómo fue ese aumento de peso? Cuéntanos un poquito. Mi primer embarazo subí mucho. Ya. Mucho, alrededor de 25 kilos. Harto. Sí. Tenía 19 años cuando me embaracé, muy joven. Ya. Y pesaba alrededor de 57, 58 kilos. Siempre fui muy delgada de chica. Ya. Siempre con textura delgada, súper, y muy buena para comer, siempre, sana y todo. Subí peso, alrededor del año bajé a los 70. Ah, ¿lograste bajar? Sí, bajar, no me costó tanto, 70, 67. Ya. Después de eso a los 10, 11 años me embaracé, 8 años me embaracé de nuevo, y ahí no subí tanto porque tuve diabetes gestacional. Ya. Y con la última subí harto, y ahí tuve puros rebotes, bajé, subí, bajé. Llegaste a pesar, ¿cuánto Paulina? Llegué a pesar 93. 93 kilos. Sí. ¿Cuánto estás pesando ahora? 81. 81 kilos. Sí. ¿Ha bajado? 12 kilos. 12 kilos has bajado, ¿en cuánto tiempo? En 4 meses. En 4 meses. Tremendo, Daniela. Tremendo. Tremendo, 12 kilos. ¿Y tú, Braulio? Yo sé que no te embarazaste, pero tú. No, en algún momento te parecía. ¿O pita eso? Claro. En algún momento te parecía. Mira, nosotros, yo por lo menos llegué a pesar 126 kilos prácticamente. 126. 126 kilos, medí un metro 75, 74, pero hoy día ya he bajado con certeza hasta hace 2 semanas atrás, 15 kilos. 15 kilos. También en el mismo plazo, 4 meses partieron los dos juntos. Exacto. 15 kilos en 4 meses. 15 kilos en 4 meses. Tremendo. Sí, tremendo desafío. Daniela, influye aquí el tema de la contextura. Muchas personas dicen, lo que pasa es que yo, doctor, tengo una contextura más gruesa, o yo tengo una contextura más delgada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Braulio? Braulio tiene una masa muscular importante, y también tiene huesos de mayor densidad. Entonces, su peso siempre va a tender a ser mayor a quizás a alguien que mide igual que él. Correcto. Eso lo podemos ver con esta máquina que te explicaba. Entonces, eso es algo que a él lo pone tranquilo, porque sabe que no tiene que llegar al peso que quizás el IMC le diría que es muy bajo. Tendríamos que desnutrirlo para que llegue a esa condición. Pero sí que tenemos que limitar los alimentos que le generen daño, obviamente, y enfocarnos en la grasa, que es lo que le genera todo tipo de enfermedades, y eso es lo que nos hemos enfocado. Y también en la retención de líquido, porque él tenía una retención de líquido importante. Entonces, eso fue lo que semana a semana fuimos bajando, y claro, su masa muscular, lo importante es que se mantenga estable, porque ¿por qué vamos a bajarla si es algo basal en él? y que baje su masa muscular, significa que la persona se está desnutriendo. Al hacerle bajar la grasa simplemente, es que está utilizando sus reservas que estaban almacenadas por exceso. Exacto. Un alcance, a partir de lo que dice Daniela, a partir de todo este análisis que genera este equipo que dice Daniela, con el cual ella trabaja. Además, también el plan de nutrición se combina con ejercicios que nos entrega el Kine, nuestro Kine, y que a mí se me ha acentuado en el tema de mantener el tema de pesa. Ahí te veo la bicicleta. Sí. Muy activa. Muy bien. No, mire, Paulina, ahí haciendo ejercicio. Súper Mateo. Y esta rutina de ejercicio es diaria. Sí, son rutinas. ¿Cuánto tiempo destinan a hacer ejercicio? Alrededor de una hora veinte. ¿Una hora veinte? Sí, con bicicleta, con los ejercicios que nos va el Kine. Oye, se pusieron las pilas, pero totalmente chiquillas, se pasaron. Qué bueno. Es que, ¿sabes qué? Me pasa mucho, y muchas personas no escriben, y dicen, doctor, pucha, tengo sobrepeso, estoy con una obesidad, vanos, terrible. Esto significa no solamente el tema de estar más gordo, significa también el tema de problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, como la diabetes. Incluso la obesidad asociada al cáncer también. Entonces, trae aparejadas muchas patologías, muchas enfermedades. Entonces, doctor, ¿cómo bajo de peso? Y aquí, una de las herramientas más interesantes, importante que vemos, es que hay una mezcla en el tema de tus hábitos de alimentación y el ejercicio, porque tienes que quemar por algún lado lo que estás consumiendo. Entonces, es una buena mezcla. Fíjate que nosotros nos atrevimos a hacer algo impropio, casi impropio, porque hicimos preguntas cruzadas y las grabamos y las vamos a mostrar en televisión, porque claramente ustedes han transformado una dupla, ¿no es cierto? En un dúo, el dúo dinámico de la baja del peso. Y te preguntamos, y le preguntamos a Braulio, ¿cómo se ha aportado tu esposa en este cambio de estilo de vida? ¿Cómo dirías tú que se ha aportado? Le puedes poner nota también. No, yo creo que ella lidera esto desde el primer minuto, esa es la verdad de las cosas. ¿Ella es la líder del equipo? Ella fue la que planificó todo, ella dijo, basta de la ingesta excesiva, evaluó un montón de alternativas, como lo comentó en algún minuto, revisó exhaustivamente durante más de seis meses distintas alternativas en el mercado, y por motivos que ella encontró suficientes, como la decisión de irnos con Punto Nutrición, eso nos ha mantenido hoy día, además en un desafío, esto se transformó en un desafío personal, de ella inicialmente, me sumó a él mismo, yo creo que hemos hecho tantas cosas juntos como matrimonio en la vida, que hoy día tener este desafío, que además se ven beneficiadas a mi hija, yo no tengo nada que decir. ¿Y tú? Al contrario. ¿Cómo se ha aportado él? Mira, yo creo que él, yo soy súper objetiva, porque yo soy como muy fan de mi marido, entonces siempre encuentro que todo lo hace súper, pero yo encuentro que él lo ha hecho súper bien, para los estilos de vida que llevaba, súper bien. Creo que sus recaídas han sido muy pocas, y bueno, yo también soy bien bruja, así que estoy quieto, no, así que lo llevo así. Lo llevo cortito. Bueno, ¿qué dijeron ellos? Mira, eso dijeron. Pablo se ha aportado súper bien. Yo creo que para él, el apoyo familiar ha sido indispensable. Así que no tengo nada que decir. Para los estilos de vida que llevábamos, él se ha aportado fantástico. Bueno, Paulina se ha aportado, ha cumplido todas las expectativas, de hecho, este proceso se inicia, porque Paulina evalúa alternativas en el mercado, y finalmente iniciamos este nuevo estilo de vida, sano, saludable, así que no tengo nada que decir de este proceso de Paulina. Súper bien. No, no, yo creo que yo hago una recaída, que considero una recaída, por ejemplo, es que antes consumía los carretes whisky, y en dos oportunidades, unos amigos le sirvieron el whisky, lo dejaron en la mesa, pero él no se lo sirvió, no se lo tomó. Así que eso yo se lo valoro mucho de su parte. Lo eliminó. Yo creo que más que recaída han sido algunos desajustes, que es probablemente tal del aprendizaje, porque ella finalmente es la que, en nuestro caso, como familia, cocinamos juntos, pero ella lleva la batuta de lo que se come en la casa, en definitiva, y también ha sido parte del aprendizaje, algunos desajustes, de entender qué es lo que hay que comer día a día, y para seguir, digamos, avanzando en esta comida saludable. Fíjate que interesante lo que opinan cada uno, y Daniela también, qué importancia es cuando tú tienes a alguien que te apoya en esto, cuando la familia te va apoyando, la hija mayor está estudiando nutrición, por lo tanto también, es un factor súper interesante, ella aporta mucho, yo creo, dentro de la casa también, ayudarlos, ordenarlos, entiende de lo que están hablando. Y siempre aconsejando que esto es un estilo de vida. Sí, que es un cambio de estilo de vida, pero qué bueno cuando se da esta unidad, me imagino otras personas que de repente tratan de bajar de peso, y se genera también un boicot alrededor, oye, pero por qué no te voy a comer esto, échale un poquito más de arroz, o el tener a alguien que te apoye es fundamental. Exacto, por eso te digo, ellos se han unido mucho más como familia, como pareja, y por eso es algo muy bonito que se genera, más que ayudarlos a bajar de peso, sino que hasta los uniste como familia. Sí, entonces es como... Hay un objetivo común, ¿no es cierto? Sí. Sí, muy, muy luda. Y bueno, nosotros somos un equipo, no solamente yo, trabajamos más nutricionista, que es la Alejandra, tiene mi mismo apellido, no somos parientes, y el Kine que dije que es Eduardo, y todos trabajamos en equipo, y siempre los apoyamos en el fondo, siempre, yo creo que eso es la base también, que ellos se sientan apoyados, y que sea algo personalizado, que es lo más importante. Sí. ¿Metas de bajar a cuánto, Paulina? 70. ¿70 es tu meta? Sí. 11 kilos me faltaría. ¿Y la tuya? 86, 86. 90 sería como lo ideal, por mi estructura ósea, correcto, y mi esqueleto, etcétera. ¿En cuánto tiempo, Dani? Depende de lo bien que se porten, y como daño, creo que muy pronto, y lo más importante, es que ellos estén bien de salud, eso es lo que les digo yo, es lo más importante. Tomar el tiempo, paso a paso, pero seguro, ¿no es cierto? Ir avanzando, pero en forma segura, y llegar al peso ideal. Y entender que esto no es de la noche a la mañana. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué cambios sientes con la baja de peso? Así que sea súper medible, que tú digas, lo logré. No hay dolor articular, dormimos mejor, también descansamos, nos sentimos cansancio durante el día, nunca, no hay ningún momento del día que uno dice, ah, te cansás, o tengo sueño, no hay dolores de cabeza. Hay una baja en la ansiedad. Sí. Bajo la ansiedad. Bajo la ansiedad. Y eso también te mantiene en control en todo ámbito. Mucho más tranquilo, más concentrado con tu trabajo, con las cosas que haces. Más concentrado, etcétera. El picoteo diario, que uno de repente, no se daba cuenta que pasaba por ahí, picoteaba algo. Ahora, súper controlado el tema de nuestra colación, nuestras comidas. Buenísimo. Y súper claro eso. Buenísimo. Felicitaciones, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa, por el testimonio que trajeron hoy en el programa. Y sigan con mucha fuerza, estoy seguro que les va a ir muy bien. Ojalá los tengamos después, en la siguiente fase del programa. ¿No es cierto? En antes y después. Y por supuesto, gracias Daniela por estar con nosotros, por el equipo que tienes, por Punto Nutrición. Aprovechamos para pasar el dato, Punto Nutrición. ¿Estoy bien? Sí, en Punto Nutrición y también en las redes sociales, en Instagram, que es lo que más nosotros mostramos las historias, los testimonios, que pacientes estrellas como ellos hay muchos y de toda la edad, entonces que no piensen que es solamente un grupo, sino que todos en verdad pueden. Todos pueden bajar de peso. Claro que se puede. Lo importante es querer. Eso es lo importante. Querer es poder y se puede junto al equipo que lidera ahí, Daniela, en www.nutricion.cl. Gracias, Puglina, gracias, Raulio y saludos a las chiquillas. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con más, doctora en casa, hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!